Hola, hola, mis estudiantes hermosos, ¿cómo estás? Espero que estén muy, muy bien. Hola, hola, ¿cómo están? Hermosos alumnos, esperen de lo mejor. El día de hoy quiero hablarte sobre una cuestioncita que es el speaking, que es a veces de las cuestioncitas que más nos cuestan, y no por otra cosa, sino porque a veces tenemos miedo de hablar. Por eso es que te muestro esta imagencita de aquí. Ay, siempre me tapa. Mis entradas. Y déjame decirte aquí. Speaking hasta te lo voy a leer en inglés. We must talk every day in English in order to achieve fluency. So many people are afraid to speak because they are shy what other people will think if I will make mistakes. But mistakes are very common, so don't worry about mistakes. Just try to express yourself. In the beginning, everybody do mistakes and always try to make new friends who are willing to improve their English as practice with them as much as possible. You can do it. ¿Qué te quiero decir con esto? Para que de una vez practiquemos listening. Nosotros necesitamos, debemos, tenemos que hablar en inglés cada día para practicar y mejorar y lograr una mejor fluidez. Mucha gente se preocupa o está asustadita o tiene miedo de hablar en inglés porque se preocupan de lo que otros van a pensar si haces algún errorcito, cometes algún error. Pero los errores son bien, bien comunes, así que no te preocupes, no te estreses por ello. Y ahorita lo importante es que intentes expresarte, ¿sale? Sobre todo en lo que es en inglés. Al principio todo el mundo comete errores, pero poco a poquito se va limando eso, ¿sale? Siempre, siempre, siempre intenta hacer nuevos amigos que sean capaces de apoyarte a mejorar el inglés y aparte que puedas practicar con ellos as much as possible, tanto como te sea posible. Tú puedes, pero recuerda, speaking in English every day is super important.